Tuvieron que pasar 15 años para que Independiente en torneo internacional esté en una semifinal. Qué importante la llegada del turco Antonio Mohamed a Independiente, cómo revitalizó el equipo en la parte anímica fundamentalmente, después en cuanto a los cambios, en cuanto a las alegrías que le está dando a este equipo de Independiente. Clasificado, como decías muy bien Pedro, después de 15 años para una semifinal de un torneo continental, en este caso la Copa Sudamericana. Esto es lo que sucedía ayer en el estadio de Racing, que lucía absolutamente repleto en cuanto a los antecedentes. Hablando justamente de este estadio, Independiente ya disputó cuatro encuentros en cancha de Racing. El último había sido también por Copa Sudamericana en el 2008, con victoria frente a Estudiantes de la Plata por 2 a 1. Ayer fue 0 a 0, por eso damos detalles de lo que es la historia rica, por cierto, Independiente. Pero venía con la ventaja Independiente del partido de Ila. Claro, el 2 a 2, los dos goles de visitante. Me parece muy bien esto de premiar al equipo que marque en condición de visitante, porque evita la avaricia que muchas veces tienen los equipos que van a jugar a tierras complicadas, como pasa con Quito, como pasa con Colombia, donde es muy difícil ganar, o Brasil allí, el festejo enloquecido. Entonces allí tenemos los partidos de Invicto como local de Independiente, que a pesar de no haber tenido grandes pergaminos en los últimos años, sí recordamos su rica historia internacional, ya lleva como local 10 partidos sin conocer la derrota y quiere ir por más el equipo de Antonio Ricardo Mohamed, que se tendrá que ver las caras ni más ni menos que con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a lo que sucedía en cuanto a las precisiones de este 0 a 0 con sabor a victoria por la clasificación. Está correcta la gente si se ilusiona con este equipo en poder lograr la Copa. Y yo creo que tiene que estar ilusionada porque estamos en la semifinal. Y tenemos la posibilidad de todos los demás rivales. Hoy pasamos una serie muy complicada y estamos muy contentos por el apoyo de la gente y el esfuerzo de los jugadores. La verdad que estamos muy contentos. Y ojalá podamos ser parte de la historia de ganar la Copa. Lo que pasa es que es un partido que son 180 minutos y nosotros íbamos ganando la serie y lo defendimos de esa manera. Creo que el equipo lo trabajó de esa manera. El primer tiempo lo pudimos haber liquidado. Las opciones que tuvimos no las concretamos. Y después, el segundo tiempo, perdimos el manejo de la pelota, pero no tuvimos sobresalto atrás. Es normal que con una serie abierta esas cosas pasen, ¿no? Pero esto es la Copa y hay que pasar. Y hoy pasamos y creo que justamente, porque en opciones de gol fuimos más que el rival hoy. Y el rival realmente no nos inquietó, manejó la pelota, pero nosotros pudimos bien las espaldas. Trabajamos toda la semana en eso y no entró ninguna pelota en profundidad a la espalda de Tucio, ni de Galeano, ni de Velasquez. Entonces, eso me deja muy tranquilo. Es normal que haya un nerviosismo general los últimos 15 minutos. Yo también estaba muy nervioso. Lo sufrimos los últimos 15, porque sabemos que los rivales tienen jerarquía, pero demostramos que estamos a la altura de lo que es la Copa y ahora vamos a disfrutar y pensar en lo que va a ser el partido de Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!